Con fastidia cuando has terminado el vídeo y te das cuenta de que no estaba enfocándote a la cara Muy buenas Youtube, soy Javi y este canal es DIY Music and Videos Y por favor si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal Acabo de grabar un vídeo de 10 minutos porque no sé si sabréis Pero es súper importante que los vídeos sean de más de 8 minutos Incluso Youtube te lo dice, que si quieres meter anuncios dentro de tu vídeo a la mitad Necesitas que el vídeo sea más largo de 8 minutos O sea que ya sabéis, siempre 8 minutos Yo los últimos vídeos los estoy haciendo más cortos porque es que me da mucha pereza Y la verdad es que no he tenido mucho tiempo Pero tenerlo muy en cuenta que tienen que ser de más de 8 minutos El caso, que me he pegado estos 10 minutos hablando, ya no sé ni de qué Y al final me he dado cuenta de que tenía el modo de enfoque por zona Entonces igual estaba enfocando el micrófono, no sé, eso lo veré luego Entonces ese es otro de los motivos por los que hay que hacer batch recording Porque puede ser, es bastante probable que la líes y de repente Pues tengas igual el modo de enfoque como me pasó a mí O puede ser que sea aún peor y tengas desactivado el modo de enfoque Porque has estado haciendo fotos y has enfocado manualmente O cualquier cosa, se te pueden pasar miles de historias distintas O algo que me suele pasar habitualmente a mí Que es que por ejemplo no conecto bien en lo que es el jack de la entrada de audio en la cámara O bueno, un sinfín de posibilidades También hay otra cosa que me suele pasar Que ahora ya últimamente me está dando totalmente igual Que es básicamente que se me queda un poquito de saliva aquí Y es lo típico que te sale un hilo Y si os fijáis en mis últimos 3 o 4 vídeos me está pasando De normal grabaría otros vídeos y esos los borraría Pero es que ahora mismo ando tan apurado de tiempo Que es que es como, mira, subo eso como está y me dejo de historias Y ya está, así sin ningún problema, mucho mejor Porque al final, claro, a mí no me gusta verme o con legañas O tener eso de lilito así Es que me da un poco de cosilla, ¿sabes? Y a mí me da cosa que soy yo mismo Pues imagínate el público que pensará Ese tipo de cosas parecen una tontería Es como por ejemplo, yo ahora mismo tengo el cuarto súper desordenado Si me aparto de aquí, que quizás he hecho zoom y tal Para recortar la imagen, no sé, se ve, bueno, en fin, un desastre Y ese tipo de cosas, pues la verdad es que hay que tenerlas en cuenta A la hora de encuadrar, hacer que sea bonito el plano Que quede guay, que mole Porque yo, por ejemplo, he hecho montones de vídeos Bueno, ya lo sabéis, pero dejaré alguno aquí arriba Para que veáis cómo era mi cuarto antes Y cuando yo solía hablar en el cuarto Como tenía la pared muy pegada a mi lateral Pues es como que daba una sensación como muy claustrofóbica, ¿no? De estar encerrado en un sitio Ahora yo creo que tengo mucha más amplitud Y por cierto, los vídeos en los que pinté mi cuarto Los dejaré aquí arriba, esa lista de reproducción De pintando el cuarto Que por cierto, de repente, tuvo también un RPM altísimo Hace un par de semanas Que es, estas cosas inexplicables Y si no sabéis lo que es el RPM Ya podéis buscar esos vídeos que hice también Hablando del RPM Que es la métrica importante Y no la de CPM Y aquí os dejo ese vídeo también En el que hago la distinción entre el RPM y el CPM Pero volviendo a la cantidad de cosas que te pueden pasar Cuando estás grabando un vídeo para YouTube De repente te puede llamar alguien al timbre Llamarte por teléfono O sea, hay miles de factores que influyen En que tú pierdas la concentración y el hilo Y que todo sea una auténtica basura Y por eso te conviene Que tengas mucho cuidado Sobre todo en las cosas que tú puedes controlar Claro, cuando tienes una de esas tardes fatídicas En las que todo está saliendo mal Y ves que, joder, de repente Pues eso, ahora acaba de sonar la bocina No sé si se escuchará en el vídeo o no Porque también muchas veces pasa eso Que tú te rayas Porque dices, joder, esto ya está en el vídeo Ya tengo que repetir esta parte No sé qué, no sé cuántos Y luego, cuando lo ves Dices, si es que ni te das cuenta De que están esas cosas ahí Entonces, al final Es como que tú mismo eres tu peor enemigo Tú quieres intentar hacer algo más o menos perfecto O por lo menos que no te dé vergüenza verlo con los años Porque yo tengo montones de vídeos que digo Buah, son horribles Incluso os voy a dejar uno aquí Para que veáis Y os echéis unas risas Que por cierto, lo acabo de cambiar Le he puesto las marcas de tiempo y cosas así Porque la mayoría de mis vídeos No tienen ni marcas de tiempo Ni hashtags Ni nada de eso Porque antes yo creo que ni se estilaban los hashtags Cuando los hice Volviendo al tema principal Pues qué más cosas te pueden salir mal Cuando estás grabando un vídeo de YouTube Bueno, pues lo más común y lo más sencillo Que todo el mundo estará de acuerdo Es que se le acabe la batería en la cámara Y si estás grabando, pues yo qué sé Con captura de pantalla Pues puede ser que se te olvide la captura de pantalla Puede ser que se te vaya la luz Y de repente tengas que volver a empezar de todo Porque no has exportado ese vídeo Y se ha borrado O sea, te pueden pasar miles de cosas Que hay que tener en cuenta Sobre todo cuando estás haciendo vídeos Que son un poquito más sofisticados De los que estoy haciendo yo últimamente Y esto es un tema bastante importante, ¿no? Porque quizás yo en estos vídeos que estoy subiendo No me lo estoy currando mucho O sea, al final estoy hablando a la cámara Y a mí se me da relativamente bien hablar El problema es tener una temática, ¿no? Siempre estoy dándole vueltas a eso ¿De qué voy a hablar? Y pensando también sobre todo En que pueda tener un mínimo de interés general Que eso quizás es lo más difícil Y por eso también no tengo muchas visualizaciones, ¿no? Porque yo me pongo a hablar Y empiezo a hablar de cosas Que se me va la olla Luego aunque lo edite Sigue perdiendo un poco lo que es el sentido, ¿no? Muchas veces abandonamos la cordura Y empezamos a hablar de tonterías O empiezo, mejor dicho Que estoy hablando como si fuésemos aquí un equipo Cuando realmente solo soy yo Y bueno, ya a Erco Un saludo Le considero casi del equipo Porque me ha editado No sé si 5 o 6 vídeos últimamente No sé, un montón de vídeos Muchísimas gracias por ayudarme Por cierto, ya sabéis Que tenéis la lista de reproducción De editores de vídeo aquí Y si queréis colaborar con este canal Mandarme un correo Dejarme un comentario Y decirme, yo quiero probar a editarte algún vídeo Y tal y lo otro Porque la verdad es que me va a venir muy bien Sobre todo ahora Que como veréis en este vídeo Tengo intención de subir a 5 vídeos por semana Cosa que me parece una labor titánica Y casi imposible Y en concreto De empezar a subir 5 vídeos por semana Va a tener que esperar un poco Por lo menos 2 semanas Porque ahora mismo estoy muy pillado Bueno, el caso Que ahora mismo estoy muy pillado de vídeos Y este vídeo lo vais a ver probablemente el sábado Porque creo que con suerte Erco tendrá terminado el vídeo del jueves Con lo cual más o menos ya bien Pero para la semana que viene No tengo ningún vídeo O sea, tengo montones de vídeos Pero tengo Tengo que ir descartando Muchos vídeos que he grabado Pues así Un poco al tuntún Y al final pues tampoco Ni digo nada O me hacen un flaco favor Y cosas así Entonces no sé Seguro que hay un montón de cosas Más que comentar Pero tampoco estoy muy inspirado Así que nos vemos en el próximo vídeo Ya sabéis Pulga hacia arriba Suscribíos a este canal Si no lo habéis hecho Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo, chao Bien... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!